Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a Opado Noticias, edición mediodía. Iniciamos la jornada informativa dándole detalles de lo que va a ser la séptima edición del Encuentro Científico Internacional del Norte, invierno aquí en Trujillo y para conversar sobre este importante evento académico vamos a conversar con la señora Gisela Cabrejo quien es la coordinadora de este importante evento, ella es coordinadora del Centro de Preparación de la Ciencia y Tecnología Zona Norte, doctora Gisela Cabrejo Pared, bienvenida a Opado Noticias, buenas tardes. Muchas gracias, un cordial saludo al público que nos acompaña, estamos en esta ocasión para invitarlos a formar parte de toda esta plataforma de investigación que se va a reunir el día 24 y 25 de agosto acá en Trujillo, investigadores nacionales y extranjeros que vienen a presentar su trabajo en 12 líneas de investigación. Doctora Cabrejo, ya es la séptima edición de este importante evento que como usted en un momento lo ha manifestado se ha realizado de una manera sostenible, de una manera ininterrumpida en estas ediciones ¿Qué alcances, qué resultados para poder medir la efectividad de este evento? ¿Cómo hemos mejorado en el tema de la investigación a partir del desarrollo de estos encuentros científicos en nuestra región? Bueno, en primer lugar, debo referir que este, si bien es cierto, es el séptimo año que estamos haciendo cada año se realizan 12 encuentros en enero y en agosto, el de invierno y el de verano por lo tanto estamos desarrollando el 14º evento de manera continua, sostenible en el tiempo y con la participación de muchos investigadores del país y del extranjero Ha logrado tener impacto porque hemos crecido, nos hemos desarrollado no solamente en una plataforma de dos o tres universidades, sino en una plataforma científica que ahora tiene 10 universidades del país, que no son solamente las regionales, como es la UPAO, la UNT o la UCB sino contamos con universidades de Lima, de Lambayeque, de Ancash, de Piura que forman parte de esta plataforma, pero además el Instituto de Geofísica del Perú, el Instituto Nuclear del Perú y la región que ha incorporado una resolución que lo establece como eje estratégico en investigación en la región Eso es muy importante porque estamos consolidando lo que es la triada, espacio del Estado gubernamental la investigación a través de la academia universitaria o de las universidades y lógicamente la sociedad Lo que nosotros debemos buscar ahora es que estas investigaciones se vuelvan tangibles y para eso necesitamos no solo divulgar lo que se está haciendo o formar redes como se están naciendo en biología, en química, en ciencias, en medicina sino buscar quienes nos puedan patentar estas investigaciones y convertirlas efectivas tecnológicamente en beneficio de la sociedad Sí, justamente doctora, usted ha enfatizado algo muy relevante como es que la sociedad peruana en específico espera de las universidades nacionales, universidades públicas y privadas que aporten al desarrollo del país a partir de propuestas, iniciativas, proyectos de investigación que sean capaces de solucionar los problemas que existen ya en la sociedad y como usted ha dicho hay que tangibilizarlos, que estos problemas, estas propuestas sean viables En ese contexto, ¿en qué medida están estos encuentros científicos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos peruanos? Nosotros debemos establecer que nuestro objetivo es formar parte de un espacio de intercambio de investigación y establecimiento de redes de investigación No canalizamos proyectos para su financiamiento pero a través de este espacio y con la calidad de investigadores e interesados en ciencia que participan en él, vienen aquellos que van a generar esa política económica llamemos así o esa patente que pueda permitir que estas investigaciones puedan servir a la comunidad Pero hay otros espacios, tenemos el CONCITEC, tenemos diferentes ministerios que ahora están aportando con investigaciones Entonces, ¿qué más que tener una línea de base a estos ministerios? Una línea de base de investigación que no han financiado sino que el investigador está poniendo directamente a servicio porque una investigación no pueden hacer sin una línea de base sin un preámbulo que permita determinar el contexto y sobre todo sin una propuesta Entonces, la plataforma de investigación que se forma aquí es justamente eso En algunos casos hay líneas de base de investigaciones hechas en diferentes campos y a partir de ahí se forman alianzas entre otros investigadores y ya no se presentan líneas de base sino trabajos experimentales, prototipos Por ejemplo, en esta edición, la séptima, ¿qué de innovador va a presentar este encuentro científico que lo va a diferenciar de ediciones anteriores, por ejemplo? Bueno, hemos incorporado varias cosas a lo largo de estos dos últimos años en el ESI En primer lugar, un espacio que anteriormente era parte pero que no se había posicionado como es el ESI Educación Así como existen diferentes espacios de investigación aquí en este encuentro y que nació hace dos años justamente en la UPAU cuando tuvo la presidencia de este comité con el doctor Chang es el ESI Educación porque pensamos que el relevo generacional nace de los investigadores y porque es a través de ellos los que van a formar a quienes van a continuar a los que existen Pero también tenemos otros aspectos importantes Se han formado redes y la doctora Juana Chávez de la Universidad Norbert Wiener formó alianza estratégica con la Universidad Nacional de Trujillo y son ganadores de un proyecto Los Delfines que le ha patentado, que le ha financiado continuar una investigación con recursos nativos justamente de acá de la región Y también tenemos otras investigaciones de carácter tecnológico En esta ocasión además estamos abordando mesas de trabajo referidas al cambio climático al compromiso que tenemos en la continuidad de desarrollo de nuestro planeta y de nuestras regiones que tienen características comunes Entonces tenemos de Piura proyectos que han estado en Cano Minero en la segunda parte Tenemos también que vienen de la Universidad Cayetano Heredia a hablarnos de la biodiversidad y las características de nuestro recurso marino y también exposiciones referidas al tema propias regionales Pero en medicina también tenemos trabajos de investigación En ingenierías tenemos ocho investigaciones de diferentes campos En educación y en ciencias sociales también tenemos experiencias de investigación que se están presentando Y lo que es en salud pública Es decir, estamos abordando siete líneas de investigación en este encuentro Con experiencias que pueden ser fructíferas y que dependerá de los estamentos el canalizarlas y volverlas efectivas Muy bien doctora, entonces ya está el público informado Son dos días, 24 y 25 de agosto en este séptimo encuentro científico internacional del norte invierno 2016 Gracias doctora Unas últimas palabras para el público estar atento a esta convocatoria Sí, justamente invitar al público en general e interesados en investigación en ciencia y tecnología puesto que este evento además de reenriquecerse con las investigaciones de muchos de nuestros visitantes van a poder certificar El evento es totalmente gratuito y además a quienes nos acompañan en los dos días de estas exposiciones estaremos entregando el libro resumen de las investigaciones y la certificación La certificación que tiene el ESI tiene un peso académico de cinco créditos y está avalada por dos resoluciones rectorales que en el campo de investigación acredita a aquellos que están presentando sus trabajos y a quienes están asistiendo Los invitamos pues a este evento Gracias, estuvo la doctora Gisela Cabrejo Paredes informando sobre este importante encuentro científico en nuestra ciudad el próximo 24 y 25 de agosto Hacemos una pausa y regresamos en Upos Noticias Edición Mediodía